Toyota siempre está dispuesta a darnos pequeñas sorpresas, por eso nos alegra que el fabricante japonés incursione en la gama compacta con el Audi's Touring Sport después de años de no ofrecer nuevos modelos, y lo hace con este station wagon que además se combina con otra primicia mundial. Se trata de la primera familiar completamente híbrida en la gama compacta, el diseño de la parte frontal es tan elegante y moderno como el de los demás miembros de la familia. La delgada parrilla de refrigeración ocupa todo el espacio disponible entre los faros delanteros. Una horquilla horizontal divide la parrilla en dos y da la impresión de que se extiende hasta dentro de los faros, un efecto que ayuda a resaltar el ancho del nuevo Audi's Touring Sport. Visto de perfil, destaca el parabrisas sumamente plano que origina una línea en el techo que se extiende a lo largo de todo el auto y cuyo aspecto es resaltado por los rieles y el spoiler metálico en el techo. El Touring Sport es una variante familiar y por lo tanto sus características más importantes son espacio y comodidad. Su maletero ofrece entre 530 y 1600 litros que es sobresaliente dentro de su categoría. Otra característica importante es la flexibilidad. Solo se necesita jalar dos palancas para que el asiento trasero pueda ser plegado completamente. Si ponemos a los dos modelos Auris uno junto al otro, apenas y notaremos diferencias, excepto que la versión familiar es casi 30 centímetros más grande que la versión normal. Su baja resistencia aerodinámica lo convierte en un auto con un consumo excepcionalmente bajo. El precio de entrada para la versión híbrida es de unos 24 mil euros, que teniendo en cuenta la motorización y el equipamiento, termina siendo más barato que la versión diésel equivalente. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.